¿Qué tal amigos? Su amigo Juan Tapia invitándolos que vengan a Cosmos porque este mes de Acción de Gracias les voy a dar un especial Si levantas tu camioneta 6 pulgadas aquí con nosotros te llevarás este set de rines por solo $1,900 dólares Llámanos para más información, el número está en la pantalla y por su confianza, ¡gracias! ¡Gracias!